Metaldeck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en La Historia. En los comienzos del siglo XIX, Francia era un país de regiones, todas divididas y separadas porque cada una tenía su propio derecho. Tenían una cosa en común y es que ese derecho venía inspirado por el derecho romano, por el derecho justinianeo, por las institutas de Gallo y de Papiniano y de Modestino y de Ulpiano, los grandes jurisconsultos romanos, especialmente de la última época. Justiniano es uno de los últimos emperadores de Roma del Imperio Oriental. Y entonces, ¿cómo hacer de ahí una nación? Cuando cada uno tiene un derecho, hay que unificar el derecho, la unificación del derecho. Una nación es única cuando hay un solo derecho. Y eso fue lo que se propuso hacer Napoleón Bonaparte. Y para eso congregó a los juristas más importantes de Francia, entre los que descollaba uno, por el que tenemos un aprecio infinito, que es Jean-Étienne Portali, a quien se le encomendó cuando estuvo listo el Código de Napoleón, que era una especie del trasunto de toda la sabiduría del derecho romano, de ese derecho en su evolución a través de toda la Edad Media hasta llegar a los comienzos de la Era Moderna. Esto era recién pasada la Revolución Francesa. Pero se había hecho la Revolución Política y el derecho seguía siendo dispar en toda Francia. Entonces, para eso se convocó esta comisión que en un día como hoy lanzó el Código Civil Napoleónico, que es una de las obras más importantes de la historia de la humanidad. Yo la comparo con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa nos dejó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero nos dejó, más que eso, las bases para la unificación del derecho a través de la obra napoleónica. Y Napoleón dicta, promulga el Código Civil de 1804, una de las piezas más preciosas de la historia. Y le entrega a Yonetian Portalí la función de dar a conocer el Código Civil a través de lo que se llamó el discurso preliminar de Portalí. Y les vamos a leer algunas cosas para que nuestros legisladores las tengan presente cuando dictan leyes. Las leyes no son meros actos de autoridad. Son, por sobre todo, actos de sabiduría, de justicia, de raciocinio. Al crearlas, el legislador ejerce menos una autoridad que un sacerdocio. Por ello, no debe jamás olvidar que las leyes son hechas para los hombres y no los hombres para las leyes. Que éstas deben adecuarse al carácter, a los usos, a la realidad humana e histórica del pueblo para el cual son dictadas. Que cuando se legisla, es preciso ser sobrio en cuanto a novedades, ya que si bien siempre cabe calcular las ventajas teóricas que la invención ofrece, no es posible, en cambio, conocer de antemano todos sus ocultos inconvenientes que tan sólo la práctica habrá de evidenciar. Que debe mantenerse lo bueno cuando se duda sobre lo que puede ser mejor. Que, puestos a corregir un abuso, deben tomarse también en cuenta los peligros que la misma corrección es susceptible de entrañar. Que es absurdo entregarse a ideas de perfección absoluta cuando se trata de cosas en las cuales no es posible lograr más que una relativa bondad. Y oigan esto, que finalmente, el privilegio de proponer unas transformaciones legislativas corresponde tan sólo a aquellos tan predestinadamente nacidos como para poder penetrar con un solo impulso genial y por obra de una iluminación repentina, toda la constitución y estructura de un Estado. Yann Etián, Portali, el discurso preliminar, una obra cumbre en la historia. El jurisconsulto quedaría sin funciones y el legislador arrastrado al detallismo no pasaría de ser un jurisconsulto, hablando de que las leyes tienen que ser generales para todos. Y oigan esta definición de la equidad. La equidad es el retorno a la ley natural. La ley natural siempre manda. Sería deseable, sin duda alguna, que todas las posibilidades pudieran ser contempladas por la ley. Más a falta de un texto preciso que regule claramente alguna de ellas, una antigua costumbre constante y firmemente establecida, una no interrumpida sucesión de sentencias semejantes, una opinión doctrinaria o una máxima admitida, hacen las veces de ley. Y cuando para dirigir la aplicación del derecho no se cuenta con nada preestablecido, o por lo menos ya conocido, debe procurarse la solución remontando los principios del derecho natural. Puesto que si bien es siempre limitada la posibilidad de previsión del legislador, la sabiduría de la naturaleza es, por el contrario, infinita y está siempre presente en todo lo que concierne e interesa al hombre. Para terminar, recordemos esta sentencia. Es útil conservar todo aquello que no es imprescindible destruir. Unos consejos para el legislador. ¡Qué tarea del legislador! ¡Qué tarea, por Dios! Para saber nosotros a quienes le entregamos la tarea de legislar cuantas veces, al que reparte 50 mil pesos el día de las elecciones, al que tiene poder para entregarnos un empleo. Legislar es un sacerdocio. Para legislar hay que buscar la gente más capaz, las mentes más lúcidas, los corazones más dispuestos a servirle a una nación y el servicio supremo es el dictar buenas leyes. Pocas, pero sabias. Jean Etienne Portalit le presentó al mundo el Código Civil Napoleónico un día como hoy en el año de 1804. 9 de la mañana, un minuto, en la historia, en la hora de la verdad.